El alcalde de Benito Juárez, Julián Ricalde, contestó sobre el supuesto faltante de más de 200 millones de pesos a las arcas municipales y que incluso hay división de opiniones entre el municipio y el exalcalde Gregorio Sánchez Martínez. Y es que hubo un préstamo por más de 200 millones de pesos hacia el ayuntamiento de Benito Juárez durante la anterior administración y tanto el exalcalde como el actual se estarían echando la bolita. En su oportunidad, como ya lo hizo con el ex tesorero Jaime Cetina, me supongo que irá llamando para que cada quien dé su versión de los hechos. El informe que yo tengo del tesorero es de que ese dinero nunca lo recibimos, no existió para efectos. Entonces ya será la tesorería quien deslinde responsabilidades ahí. Y es que al parecer habría una confusión al respecto, sin embargo una vez interpuesta la demanda o queja, procederán a analizar el caso. La información que tengo por parte del tesorero y de la contralora es que el dinero que teníamos según se desprende por las cuentas en que estaba es dinero del predial que se tenía ahí, no dinero del decreto. Porque hay una cuenta ya en agosto, en agosto previo, bueno el último agosto, en donde quedaron en ceros. Y eso es impráctico que hubiera sido si el decreto no se pudo haber quedado en ceros. La síndico municipal en Benito Juárez, Guadalupe Leal, manifestó que toca a la Contraloría el analizar el caso para fin...